Música Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre es Ángela Cortés, soy del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En el día de hoy les queremos compartir cómo pintar una cubierta. Para lo cual necesitamos los siguientes elementos. Un ponqué preferiblemente redondo cubierto con fondant. Colores comestibles, paleta para mezcla de colores, pinceles de diferentes tamaños, plantilla de diseño y licor blanco. Entonces, plantilla de diseño en este caso, pues vamos a hacer este pavo. Entonces, tenemos calcado encima del fondant. No vamos a decir cómo se cubre la torta. Si ustedes desean ver fondant y cubierta, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel, donde podrán encontrar los videos previamente muy bien explicados. Entonces, vamos a empezar con la pintada de nuestro pavo. Entonces, vamos esto con goticas de colorante que tenemos acá. Tenemos suficiente para hacer nuestro proyecto. Esto va a ser una técnica como de vitral. Entonces, vamos a trabajar muy rápido. Entonces, tenemos licor blanco. Entonces, licor blanco, cogemos el amarillo, el naranjita. Y vamos a descargar pincel. Y vamos a pintar. Aguardiente o licor blanco. Descargamos y pintamos. Descargamos. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá. Y vamos a, puede ser con un pincel, como a marcar el efecto del vitral. Entonces, miren. Ahí ya marcamos. Entonces, vamos con la, como pintamos el pavo. Entonces, vamos a coger. Acá un poquito de. De rojo. Que nos quede bien. Notan. Y vamos a empezar a pintarlo. Para esto necesitamos varios pinceles. Entonces, jugamos pincel. Para cambiar de color. Vamos a utilizar. Azul. Nos toca sacar una gota de amarillo. Para crear como el verde. Como sacamos verde. Azul con amarillo. Nos sale un verde. Entonces, vamos a coger un poquito de azul. En la medida en que agregamos licor, pues, el colorante va cambiando de. El tono. Entonces, vamos a pintar. Acá verde. Vamos a agregar más. Y un poquito más. Y un poquito más de amarillo para. Bien. Entonces, descargamos. Que no nos quede la gota acá, miren. Vamos a arrastrar la pintura. Entonces, vamos a pintar. Entonces, vamos a tomar amarillo. Con el amarillo no hay ningún problema. El amarillo siempre será amarillo. entonces vamos a pintar acá vamos a pintar los circulitos entonces miren vamos a pintar todos los círculos que no quede la gota de color ahí porque no se les va a secar vamos a pintar las alitas descargamos y vamos a dar la sombra acá en el ala un poquito mate rojo agua al diente descargamos y vamos a coger un poquito de amarillo descargamos y vamos a pintar las alas acá vamos a pintar esta parte del pájaro descargamos y vamos a pintar esto les invitamos a ver nuestra página de internet www.paulitas.com donde podrán encontrar la programación de los diferentes cursos realmente esto siempre será el mismo paso entonces vamos a limpiar y vamos a aplicar un poquito de rojo en el pico del ave descargamos descargamos y vamos a pintar el pico como el tiempo en televisión es corto yo les voy a esto se hace con glas entonces si desean ver como se hace el glas hay un video lo pueden consultar en youtube en hogar tv channel entonces vamos a hacer unas lineas acá para que vean como se hace levantamos pegamos levantamos para esto el glas tiene que estar en punto duro entonces vamos pego nosotros ya tenemos acá adelantado nuestro nuestro pavo y esta es el proyecto terminado entonces bueno esto ha sido todo por hoy espero que el programa haya sido del total agrado de ustedes los invitamos a ver nuestra página de internet www.paulitas.com o comunicarse al teléfono 313-347-3295 donde con gusto les atenderemos bueno nuestro canal en youtube hogar tv channel para ver cualquiera de los videos hasta una próxima oportunidad gracias Gracias por ver el video.